Con una actividad en la plazoleta del Coral Palace, una pequeña marcha, se conmemorará el Día de la Indignación del Puro Raizal, este sábado 19 de noviembre. Conmemorando el hecho cuando la Haya, en la Haya, se tomaron juicio sobre nuestras aguas. En el fallo de la Haya, nosotros perdimos el agua, pero más que el agua, perdimos parte de nuestra vida, porque nosotros somos el mar, nosotros somos el agua. San Andrés sin agua no puede existir, nosotros sin los pescadores no podemos existir, nosotros prácticamente nacimos en el mar, nos desarrollamos en el mar, nuestra mayor recreación está en el mar. Entonces nosotros, un grupo de personas de la comunidad raizal, hemos optado por organizar una actividad ese día. Tendremos una actividad académica, religiosa y cultural en la plazoleta de la Gobernación, donde las iglesias tradicionales de la isla participarán con sus pastores y sus coros. También tendremos la participación de dos conferencistas, uno de talla nacional, uno de talla local y los pescadores que no pueden faltar en esa actividad. Simultáneamente tendremos una pequeña marcha, más bien representativa alrededor de este evento. La actividad iniciará a las 3 de la tarde con la marcha que se realizará desde el Parque Simón Bolívar hasta la plazoleta del Coral Palace. Seguido continuará a las 4 con la intervención de pescadores y voceros del pueblo raizal que hablarán de cómo esta decisión ha afectado a las islas, especialmente a quienes se dedican a la pesca.